La madre de la diva de la banda Jenny Rivera, Doña Rosa Saavedra, está en boca de todos. Luego de haber lanzado fuertes declaraciones en contra de sus nietos, incluso en varias ocasiones ha declarado que sus nietos no han valorado a sus tíos, ya que los han señalado de haberse llevado dinero de Jenny Rivera sin su permiso. A pesar de todo el contratiempo que ha surgido entre todos los bandos que ya se formaron dentro de la familia Rivera, cada vez se va haciendo más y más grande la avalancha de comentarios, entre todos y cada uno. Ahora, a través de uno de sus videos, Doña Rosa Saavedra le pidió a sus seguidores que por favor detuvieran todos los señalamientos en su contra, pues últimamente ha recibido demasiados. Pero esto no lo es todo, Doña Rosa Saavedra también ha utilizado su cuenta de Facebook para irse en contra directito de sus nietos. Ella ha asegurado que nunca fueron cercanos a Jenny Rivera. La hermana de Jenny, Rosy Rivera, a través de un video, con sus propias palabras, Rosy Rivera mencionó En ese video, Rosy platica que fue a un restaurante y estaba una pareja viéndola. Rosy los alcanzó a escuchar y la mujer le dijo a su esposo, Mira, ella se parece a la hermana de Jenny Rivera, quien le dijo, Sí, se parece a la Rosy, pero ella es ratera. Obviamente ella no les iba a decir nada. Rosy comentó que únicamente se le llenaron los ojos de lágrimas. Además de esto, la matriarca de la dinastía Rivera. A través de un video, ella platicó los fuertes contratiempos físicos que tuvo Chiquis con su ex esposo, Lorenzo Méndez. Por si esto no fuera suficiente, Doña Rosa también señaló algunos de los detalles que han tenido los seguidores de Jenny al momento de llevarle algún detalle a su tumba. Al percatarse de uno de los detalles que le dejó algún admirador, ella lanzó una serie de comentarios que no fueron muy bien recibidos. En ese video, Doña Rosa mencionó, Obviamente las personas se fueron en contra de Doña Rosa, asegurando que eran detalles para Jenny, no para ella. Que eran detalles que en la otra vida tal vez la diva de la banda agradezca. Y simplemente puedo ver que sus seguidores aún la siguen amando mucho. Como Cereza del Pastel, muchas personas le han dicho a Doña Rosa que ella es la responsable de no ponerle fin a todos los contratiempos que hay en su familia. Aún así, ella ha mencionado que ella no tiene absolutamente nada que ver y no puede hacer nada, pues sus hijos y sus nietos ya no son niños chiquitos. Que uno simplemente les pueda decir, ya esténse en paz, se acaba todo y listo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.